hola amigos aquí andamos en un nuevo un nuevo videito mas miren las nuevas que trajimos dos rascaderos nuevos aquí andamos con el carnal carnal aquí con los gallitos ya les digo y esto va a ser una nueva, va a ser nueva no mas que mi hermano para mirar como se miraban me hacen bien elegantes estas tablas a mi para los gallitos, agarramos dos me hacen bien bien interesantes, bien elegantes no se todavía donde las vamos a poner como les digo ahorita todavía no todavía no sabemos donde y donde las vamos a poner vamos a mirar a ver donde las vamos a poner porque ya ven que va a haber pollitos para el año que viene y tenemos que estar listos listos para encerrarlos, para tenerlos aquí aguardaditos porque sueltos se van para tenerlos aquí para para que estén al cien los gallitos ya les digo vamos a ver donde y donde arreglamos estas al ratito ya les digo que anda el ayer andaba medio malito no se que le paso ayer andaba bien caido el bulico andaba bien caido no se que le andaba pasando pero se se miraba bien triste el gallito miren y otra vuelta ya y otra vuelta ya anda de nuevo echando golpe miren ya les digo y andan de nuevo los gallitos giros en hizo plata el giros en hizo plata el mentao giros en hizo plata anda pisando las pollitas ya piso a las pollitas a las pollitas que le eché ya las anda pisando ya andan cacaraqueando caen todas las gallinitas ya no tardan en empezar a a poner como ven fueron puras pollas este año casi toda la gallina vieja toda la gallina que puse fue las únicas que se quedó fue esta y las dos que están con el con el negrito fueron las únicas que se quedaron ya les digo fueron las únicas gallinitas que se quedaron esta temporada ya vamos a ver a ver que sacamos de estos gallitos miren que sigue el red miren que on se está poniendo miren de venta el red está de venta el gallito también este está de venta también está de venta amigos ya les digo que se nos suelta que se nos suelta el copetón que se nos sale para afuera y no lo podemos agarrar miren que on se está poniendo miren miren vaqueritos la pollita y el gallito se me suelta y no lo podía agarrar se me escondió atrás de aquellos fierros que están allá y no 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 nomás no lo podemos sacar no lo podemos sacar aquí con mi hermano no lo podemos sacar no lo podemos sacar está bien bien escondido el gallito miren pero ahí anda ya iré bien bonito el pollito miren pues déjen déjen ahorita miran a ver donde las vamos a poner y ahorita les muestro como va a quedar todo esto hola amigos como están aquí andamos en la segunda parte del video de las jaulitas miren ahí están ahí están listas ahí están listas ya las ya las jaulitas miren así quedaron ahí las terminamos con mi hermano ya de de hacer todo así ahí quedaron miren quedaron listas ya quedaron ahora sí miren quedaron miren puse aquí nuevas cruces miren aquí está el bulico con la copetona vamos a cruzarlos aquí voy a hacer este cruce a ver si este gallo ahora sí pisara la pisara la a esa pollita esa pollita es copetona es la que tenía con el otro pollito también está bien chaparrito bien vaquerito pero miren miren que bonita está la pollita también marre chula miren el gallito miren a ver que sale pues aquí en este cruce miren este es el nuevo este es el nuevo que trajimos miren este es un gallo gallina un gallo gallina un gallo gallina nuevo al criadero miren nomás que el otro video apenas lo acababa de descrestar y como les había dicho todavía no terminaba pero miren ahí está el gallo gallino miren qué bonito está miren es bonito el gallito un poquillo de roña en las patas pero se lo vamos a ir quitando poco a poquito al gallito a ver que a ver que sale ya les digo que sale con el gallo gallino vamos a listar esas dos la voy a listar la red colorada y la negra la negra la que tenía con este los vamos a listar aquí están mírenlas aquí están esas van a ser para para este parece gallo gallina gallo gallina miren miren esas dos esta la red y esa van a ser ahí tiene dos huevitos se está poniendo ahí se miran tiene dos dos huevitos ya la red esta colorada está poniendo lleva dos huevitos les digo acá puse el colorado miren acá puse el colorado también miren sus mismas gallinitas miren que chulada alegría pero ahí va ahí va la ahí va la la cosa los gallitos miren gustaron mucho como quedaron estas sablas me gustaron que quedan bien quedan bien las cablitas la verdad ya les digo estas se van a usar para puros pollos ya estas es para gallinas con pollos estas tres y esas tres yo pienso ya les digo y ayer llegó un camarada y me ofreció y si se acuerdan que les había dicho que había vendido todos los de aquí y todos los de allá todos los que estaban aquí ya los había vendido esos y y el muchacho y me dijo que cuánto quería por el giro negro y por el otro red por los dos por el giro negro y el red colorado negro se lo llevó también se los llevaron ya se quedaron solas estas cablas también se vendieron ya todo ya no hay de venta ya se vendió todo lo que había de venta ya no hay de venta ahorita ya ya les digo pero ya se fue el giro negro y el red colorado negro se fueron ya esos dos gallitos también ya les digo me querían comprar este también pero este no lo voy a vender este es el hermano de aquella pollita de las chiquita aquella miren miren que bonito está miren bien chaparrito que está el gallito miren está bien bien chiquitito miren hay un pequeñito con la gallinita miren ese hermano de la que le eché el negrito se acuerdan de este parecito miren que bonito está el gallito miren miren que chulada ya les digo ya les digo es la cosa digo ahí va ahí va ahí va la ahí va la cosa ahí va ahí va va progresando ya les digo pues nomás les quería mostrar el final de las de las nuevas jaulas para los gallitos vamos a sacar más crías quería mostrar cómo vamos y que se me han vendido a sus gallitos ya y ahí estamos ahí estamos como les digo siempre si les gustó el video suscríbanse y denle like para más videos y para ayuda del canal y que tengan muy buen día muy buenas tardes porque ya son días y ahí estamos cuídense adiós